push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction hey muy buenas a todos chicos, como estas? estamos de vuelta en un nuevo video de 2k23 y como veis estamos en el my team y es porque nos han sacado varios códigos de vestuario nuevos y I love locker coats, ahi esta, vamos a abrirla una fichita y bueno son 4 distintos, uno es por el Martin Luther King Day el cual, bueno este ya os lo puse en un video así que a mi seguramente ya no pues perdón chicos que se me ha cortado justo el video y como decía a mi ya no me lo va a dejar canjear porque pues bueno ya lo tengo canjeado, pero bueno os lo enseño cual es mlkday barra 2k23 ahora al igual este no lo puse y a lo mejor si que me lo deja canjear pero como veis este código ya sigo desbloqueado en esta cuenta intento introducirlo de nuevo si crees que he recibido este mensaje por error pues bueno yo ya lo introducí como veis y ya no me lo deja volver a poner así que vosotros ponedlo porque caduca en 2 días lo cual quiere decir que caduca el día 23 el día 23 caduca, vale, igual que, bueno este no, este el 24 el que voy a poner ahora que es el NBA 2k23 barra París barra París barra SZN4 Season 4 y lo canjeamos y nos dan pues bueno un fans, una pelota de Francia vamos, nada o sea no sé por qué nos lo dejan tirar, bueno también está guay porque nos dan tickets de esos pero a ver sinceramente nos podrías dar la pelota ya y ale y apañado pero no, no han querido hacerlo así, lo han preferido hacer con la suerte que bueno, pues allá ellos, nosotros vamos a poner otro código más el cual es 2k23 barra MyTeam barra LNI a ver esto de aquí, este va en minúsculas, el no, la M no, pero la Easy, la Easy que va en minúsculas vale, y luego ya todo sigue en minúsculas, esto es LNI barra Jeremy barra LNI barra LNI barra 17 17 por el año en el que se la sacó, todos recordamos ese Jeremy LNI de los New York Knicks que se la sacó durante pues unas semanitas y como veis pues nos lo dan gratis, gratuitamente y es porque como son, es el año nuevo lunar chino y sabéis que la NBA tiene bastantes patrocinios de China así que bueno, un poco de relación buena con la gran patria chinesa la cual, pues bueno, tampoco es que tenga muchos jugadores en la NBA, pero ponen dinero así que pues a la NBA eso le va bien y la última ya, Kobe 81 points es la carta para el challenge que nos han puesto para estos días y como veis la carta está muy guapa yo la verdad es que soy hiper fan de Kobe, bueno era hiper fan de Kobe y pues bueno, todos sabemos lo que pasó y la verdad es que me, joder dolió no, pero es como, no sabes, no te lo acabas de creer, ¿sabes? y pues bueno, cada vez que sacan alguna carta de Kobe aquí en el 2K la verdad es que me entra un hype que es flipando, flipante la verdad bueno, a ver si nos toca ya porque vamos, aquí dan dos vueltitas con la bolita, la bolita, la bolita pero no nos dan a Kobe, ¿eh? no nos quieren dar a, ahora, por fin, por fin nos quieren dar a Kobe, hombre por fin nos lo dan a nuestro Kobe, nuestro Kobe Bryant ahí está, amatista, 91 de media escolta al héroe y bueno, chicos, eso sería todo como siempre, espero que os haya gustado el vídeo darle un like, comentar que os ha parecido el vídeo suscribiros para no perderos ningún código de vestuario ni ningún vídeo y hasta la próxima adiós just touch me till I can get my satisfaction